Tu frialdad Cada noche en mi vida Es para ti Como un juego cualquiera Y nada más Porque a mí me atormenta En el alma Tu frialdad Yo quisiera saber Si mi alma es igual A nada y cualquier mujer Porque a mí me atormenta En el alma Tu frialdad Mi sueño Con gran pasión Que vive Para mí Como yo vivo Niño Por ti La, 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 la Pero no yo pico Niño Por ti Son mis noches tan frías Sin tu calor Y has helado la sangre Del corazón Porque a mí me atormenta En el alma Tu frialdad Tu frialdad Me despierta Me despierta Angustiada Tu desambor Tus silencios Vacíos Y nada más Porque a mí me atormenta En el alma Tu frialdad Tu frialdad Tu frialdad Tu frialdad Mi sueño Con gran pasión Tu frialdad Que vivirá Para mí Como yo vivo Niño Por ti La, 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 la La, 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 la La, 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 la Como yo vivo Niño Por ti Como yo vivo un niño por ti